Bienvenidos a un video tutorial de Cripto Noticias. En esta ocasión aprenderemos cómo utilizar y configurar la cartera de BitPay. El primer paso de este tutorial es descargar el instalador de nuestra cartera. Para ello, iremos al portal principal de BitPay, bitpay.com, y sobre el menú superior haremos clic sobre Wallet, bajaremos un poco el scroll, y seleccionaremos sobre estos iconos cuál es el sistema operativo que estamos usando. En nuestro caso es Windows. Luego de esto se nos abrirá el repositorio principal de BitPay. Aquí nuevamente deberemos elegir cuál es el sistema operativo que usamos, en nuestro caso, Windows. Al hacer clic se nos descargará el instalador correspondiente a nuestra cartera. Una vez descargado el archivo y ejecutado, se nos abrirá el siguiente recuadro. En este recuadro nos indica que podemos elegir el idioma de la instalación, más no de nuestra cartera. El idioma de nuestra cartera se instalará automáticamente, dependiendo del idioma que tengamos instalado en nuestro sistema operativo. Haremos clic sobre Aceptar. Aquí podremos hacer clic sobre crear un icono de escritorio que nos creará un acceso directo. Haremos clic sobre el botón Siguiente. Haremos clic en Instalar y esperaremos a que nuestra aplicación se instale. Habiendo ya terminado y seleccionado Ejecutar nuestra cartera BitPay, vamos a hacer clic en Finalizar. Esto automáticamente nos abrirá nuestra cartera. Al iniciar, esta será la pantalla principal de nuestra cartera. Como ven, BitPay nos ofrece la opción de empezar a crear nuestras 12 palabras de respaldo o restaurar desde una copia de seguridad. Esto quiere decir restaurar ya sea desde las 12 palabras anteriormente creadas o generadas, o desde un archivo igualmente anteriormente creado. En nuestro caso, vamos a empezar desde cero. Vamos a hacer clic sobre el botón Empezar. En esta pantalla se nos muestra que Bitcoin es un dinero digital seguro utilizado en millones de páginas web y en tiendas físicas del mundo. Gracias a esto, usando nuestra cartera BitPay, podemos cancelar nuestros pagos escaneando el código como indica este slogan. Solo escanea y paga. Más adelante aprenderemos cómo. Para continuar, vamos a hacer clic sobre el botón Entiendo. A continuación, veremos la cotización actual que posee un Bitcoin en el mercado mundial. Esta cotización variará dependiendo del mercado en que lo veamos reflejado. Así como también este valor que es expresado en dólares, podrá ser expresado en euros, libras, yuanes, etc. Ya que BitPay ofrece una alta gama de monedas fiat para reflejar nuestros saldos en su equivalente en Bitcoin. Haremos clic en Entiendo. En esta última pantalla del proceso de crear nuestra billetera, BitPay nos recuerda que somos nosotros los únicos que controlaremos nuestros Bitcoin, ya que debido a la seguridad avanzada que poseen los datos que estamos a punto de crear, ni siquiera BitPay puede acceder a ellos. Es por ello que debemos tener sumo cuidado con respecto a los respaldos de nuestra billetera. Una vez entendido esto, vamos a hacer clic sobre crear billetera para comenzar a generarla. Al salir este mensaje, ya nuestra billetera ha sido creada. Habiendo ya creado nuestra billetera, BitPay nos recomendará que ingresemos un email para enviar notificaciones acerca de nuestras transacciones. Con respecto a esto, el equipo de Cripto Noticias no recomienda este paso. ¿El por qué? Esto haría que se enlace las direcciones de nuestra cartera con nuestro email y se vulnere nuestra identidad. Es por ello que vamos a hacer clic en Omitir para saltarnos este paso. Ha llegado el momento de un paso fundamental en la creación de cualquier cartera Bitcoin. Y esta es la creación de nuestras 12 palabras de respaldo. ¿Pero en qué nos ayudan estas 12 palabras de respaldo? Como habíamos dicho anteriormente, BitPay no se hace cargo de nuestros datos. Así que, si nuestro dispositivo actual se daña, perderemos nuestra cartera. Ya que, mediante estas 12 palabras, es la única manera que existe de poder respaldar nuestra cartera. No solo en nuestro dispositivo, sino ya sea en dispositivos móviles o cualquier otro sistema operativo en el cual trabaje BitPay. Habiendo entendido esto, es momento de comenzar el proceso de crear nuestras 12 palabras de respaldo. Para empezar, vamos a hacer clic sobre respaldar, donde se nos mostrará una advertencia de que, por favor, no estemos siendo observados. Ya que, si una persona se hace con una copia de seguridad de nuestra cartera, nos hará pasar muy malos ratos. Vamos a hacer clic sobre Entiendo. Y nos abrirá una advertencia acerca de las capturas de pantalla. ¿Qué puede acarrear una captura de pantalla? Obviamente parecen inofensivas, pero una captura de pantalla puede ser más vulnerable que escribir nuestras 12 palabras en un papel. Ya que es mucho más fácil que nos hackeen un teléfono o nuestra computadora a que ese papel se nos pierda. Claro está, una vez anotadas las palabras claves en un papel o en un medio físico, ese papel debe ser guardado en un lugar muy seguro para nosotros. Haremos clic en Entiendo y automáticamente se nos mostrarán nuestras 12 palabras. Como mencionamos anteriormente, estas palabras es recomendable guardarlas en un medio físico, como por ejemplo, anotarlas en un papel y guardarlas en un lugar seguro. Una vez anotadas estas palabras, vamos a hacer clic en el botón de Ya he anotado y las colocaremos de la misma forma que fueron generadas. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic sobre Confirmar y listo. Ya nuestra cartera ha sido respaldada. Vamos a hacer clic sobre Entiendo para finalizar este proceso. Pero antes, BitPay nos pedirá hacer una pequeña verificación. ¿En qué se va a hacer esta verificación? En primer lugar, nos pedirá que Entiendo que nuestros fondos están protegidos por el dispositivo y no por una empresa. Es decir, que ellos no se hacen cargo de nuestros fondos, ya que nosotros somos los encargados de manejarlos y de protegerlos. Vamos a hacer clic sobre esta opción. La segunda nos indica que Entiendo que si esta aplicación es borrada, mis fondos pueden recuperarse únicamente con la copia de seguridad. Ya lo habíamos mencionado. Por favor, tener en cuenta, resguardar las 12 palabras anteriormente creadas con mucho recelo. Vamos a hacer clic una vez entendido. Para finalizar, vamos a leer los términos y condiciones de uso. Luego, vamos a hacer clic en este icono. He leído, Entiendo y acepto los términos de uso. Y para finalizar, haremos clic sobre Confirmar y Terminar. Y listo. Ya nuestra cartera estará lista para su uso. El primer paso para utilizar nuestra cartera es recibir fondos. Para ello, vamos a hacer clic sobre Recibir. Aquí vamos a ver la dirección de nuestra cartera, así como su abstracción en el código QR. Para copiarla, solamente debemos hacer clic sobre esta y automáticamente se nos copiará en portapapeles. Podemos generar otra dirección, ya que es recomendable que por cada envío se genere una nueva dirección, haciendo clic sobre Generar nueva dirección. También podemos solicitar un importe específico sobre la dirección creada. Es decir, esta dirección automáticamente creará un monto específico que será enviado. Vamos a colocar que se nos envíen 10 dólares como importe específico. Vamos a hacer clic sobre el icono de Continuar. Y ya la obtendremos. Para copiarla, vamos a hacer clic sobre Dirección y ya será copiada en portapapeles. Para regresar, solamente debemos hacer clic en Cerrar. Y nuevamente, Inicio. Una vez recibido el pago, ya podremos visualizarlo tanto en el apartado de transacciones recientes como en nuestra billetera. Claro está, este saldo nos aparecerá disponible solo cuando la transacción reciba por lo menos 3 confirmaciones. Para verla en detalle, podemos hacer clic sobre la transacción y veremos los detalles de la misma, ya sea la fecha, la nota o el número de confirmaciones de la misma. De igual forma, podemos ver esta transacción directamente en la blockchain de Bitcoin. Ya con fondos en nuestra cartera, llega el momento de enviar. Pero antes, vamos a recordar el eslogan que vimos al principio cuando estábamos creando nuestra cartera, sobre escanea y paga. Este icono hace referencia al icono escanear, que se encuentra en el menú inferior. Al hacer clic sobre este, nos abrirá automáticamente la cámara de nuestro dispositivo móvil o de nuestra computadora. En nuestro caso, vamos a hacer clic sobre Enviar, que nos mostrará un cuadro de texto donde deberemos ingresar la dirección destino a la cual enviaremos fondos. Desde esta pantalla, también podemos hacer clic sobre el icono de escanear y nos abrirá nuevamente la cámara de nuestro dispositivo móvil o de nuestra computadora. Una vez tengamos la dirección de envío, vamos a colocarla acá. Le daremos pegar y automáticamente nos enviará al menú para colocar el monto. Podemos colocar montos en Bitcoin o podemos hacer clic sobre las siglas de BTC y nos cambiará las unidades de dólares. En nuestro caso, vamos a enviar en Bitcoin. Vamos a enviar 0.0018, que son alrededor de 7.31 dólares. Habiendo confirmado, vamos a hacer clic acá. En el icono siguiente. En esta pantalla observaremos, ya sea el monto a enviar, la dirección de envío, la billetera de donde se va a enviar o la billetera de origen, así como las comisiones. Estas comisiones son las que se pagan a la red de mineros para confirmar las transacciones. Podemos hacer clic sobre esta y cambiar las políticas de comisión. Podemos colocar políticas más rápidas que nos permitirán hacer transacciones mucho más rápidas, valga la redundancia, pero obviamente equivale a un mayor costo. Una vez confirmado todo esto, vamos a hacer clic sobre enviar y esperaremos que se cree la transacción. Al aparecernos esta pantalla, ya el envío fue realizado con éxito. Haremos clic sobre OK y veremos nuestra transacción en la pantalla principal de inicio. Vamos a explorar un poco qué otras opciones nos ofrece la aplicación de BitPay. Además de tener nuestras carteras, BitPay nos ofrece comprar tarjetas gift card de la plataforma Amazon con un límite diario de mil dólares y tener cuidado ya que la prioridad mínima de envío o pago de mineros es una prioridad normal, es decir, una prioridad un poco alta. De igual forma, nos da la opción de agregar BitPay Visa Card, es decir, de agregar la tarjeta de débito que nos ofrece la plataforma BitPay a nuestra cartera. También nos permite comprar o vender Bitcoin directamente desde acá, ya sea desde la plataforma Coinbase, que funciona en más de 33 países, o Hildera, que actualmente solo funciona en Estados Unidos. Otra característica llamativa de nuestra cartera BitPay es que podemos manejar distintas billeteras desde esta misma aplicación. Para ello, vamos a hacer clic sobre el apartado Billeteras y haremos clic sobre el icono Más. Y aquí nos mostrará el menú para crear nuevas billeteras o para respaldar billeteras anteriormente creadas. Desde este menú podemos crear nuevas billeteras personales, crear billeteras compartidas, donde dos o más personas manejen los fondos, unirse a billeteras compartidas anteriormente creadas o importar nuestra billetera, ya sea por las 12 palabras recuperación o a través de un código QR de recuperación que más adelante vamos a aprender cómo generarlo. Así como también podemos restaurarla a través de un archivo de respaldo que vamos a aprender a crear. Bien, para generar este archivo de recuperación o el código QR de recuperación, vamos a dirigirnos al menú inferior y le daremos clic en Configuración. Luego vamos a buscar en Billeteras e Integraciones, vamos a hacer clic sobre Nuestra billetera. Luego vamos a hacer clic sobre Más opciones. Y aquí vamos a hacer clic sobre Exportar billetera. Desde aquí podemos generar nuestro archivo o nuestro código QR. Para generar el archivo necesitamos agregarle una contraseña. Esta contraseña puede ser cualquiera. Luego repetimos la contraseña. Una vez coincidan, le daremos clic en Descargar. Guardaremos el archivo. Colocaremos Cripto Noticias, Respaldo. Y le daremos Guardar. Una vez hecho esto, el archivo se descargará en la carpeta que elegimos. Para restaurarlo, vamos a ir nuevamente al icono Más desde el apartado Billeteras. Vamos a hacer clic en Importar billetera. Vamos a hacer clic en Archivo Texto y seleccionamos el archivo. Cripto Noticias Respaldo. Colocamos la contraseña. E importamos. Obviamente ya esta cartera está respaldada, no saldrá esta opción. Pero de esta forma es que creamos nuestro archivo de recuperación y el código QR de recuperación. Vamos a explorar un poco las configuraciones que nos ofrece BitPay. Para ello, vamos a hacer clic sobre Configuración en el menú inferior. Esto nos mostrará el siguiente listado. Aquí, en la primera opción, nos encontramos con nuestra agenda de contactos. Donde podemos organizar contactos frecuentes, a lo cual le enviamos. Donde los vamos a organizar con un nombre, un correo electrónico, que no es recomendado. Y su dirección de la cartera Bitcoin. Tenemos el apartado de ayuda y soporte, o enviar alguna sugerencia. Tenemos las preferencias de la aplicación. Como son las notificaciones por correo electrónico. El idioma, podemos cambiar el idioma de la aplicación. Podemos cambiar la unidad de Bitcoin, que es reflejada en nuestra cartera. La moneda alternativa, o la moneda fiat, en la que es el equivalente a las cotizaciones que se muestra el Bitcoin. Podemos cambiar las políticas de comisiones. Esto, recuerden que puede ser cambiado al momento de enviar. Y tenemos también el apartado de configuraciones de cada una de nuestras carteras. Para ello, vamos a hacer clic sobre billetera personal. Y entraremos al menú de configuraciones de nuestra cartera. Una vez aquí, podemos cambiar el nombre de nuestra billetera. Vamos a colocarle cripto noticia. Podemos cambiar el color de nuestra cartera. Podemos ocultar el balance. Este que es reflejado acá. Como ven, el balance se oculta. Podemos iniciar el proceso de crear una copia de seguridad. Y podemos generar una contraseña de pagos. Esta contraseña de pagos es vital en el caso de que tu computadora no solo la uses tú. Ya que, como verán, al abrir la aplicación de BitPay, no solicitan ninguna contraseña. Así que tus fondos pueden que estén vulnerables a que cualquier persona entre a tu computadora y abra la aplicación. Para crearla, vamos a hacer clic sobre este icono. Aquí nos pedirá que introduzcamos nuestra contraseña. En caso de que ya exista uno, nos pedirá que coloquemos primero la que ya existe. Luego, la que vamos a ingresar de nuevo. En este caso, como es primera vez, vamos a ingresar una contraseña. Hacemos clic sobre OK. La confirmaremos. Y nuevamente haremos clic sobre OK. Ya está activa esta opción. Esto significa que cada vez que nosotros vamos a hacer un envío, nos pedirá esta contraseña. Tener cuidado que esta contraseña no se puede recuperar. Ya que esta contraseña no se almacena en los servidores de BitPay. También tenemos aquí más opciones. Aquí podemos ver la información avanzada de nuestra billetera. Las direcciones de nuestra billetera. El apartado de exportar billetera como ya lo vimos anteriormente. La historia de transacciones. O tenemos la opción de eliminar la billetera. Por último, tenemos el menú avanzado. Aquí podemos ver unas configuraciones un poco más avanzadas. Ya depende de nosotros jugar un poco con esto. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Espero hayan aprendido cómo utilizar la cartera BitPay de forma básica. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.